Hola amigos, buenas tardes aquí pasando a saludarlos a desearles una excelente tarde, hoy viernes ya miren, tengo un tilichero de alguna ropa que nos vamos a probar miren, es como fashion es que es el rimel de aceite que traigo, no se me quita completamente pero igual me lo tengo que quitar pero no me lo quito pero cuando me maquillo si me paso el desmaquillante, ya me lo pasé esperando que estén comiendo a esta hora yo no he comido pues ya me di un baño, para eso voy voy a comer el ceviche que hice ayer, ayer no comí porque ayer ya lo hice muy tarde entonces lo dejé para para este día porque otro día sabe mejor voy a ir a comer, vamos a comer mira quien está aquí hola, me pegó un susto me un fello, ya está mejor si, vamos a comer voy a comer hoy amaneció haciendo mucha calor ando sin maquillaje hoy no, me puse una crema y yo ando sin maquillaje y este, porque si me voy a poner maquillaje pero al ratito solo voy a comer y me voy a ir a maquillar porque me voy a probar esa ropa que tengo ahí desde hace mil años y vamos a ver cómo nos va a quedar esta esta muy bonita me gustó es de la marca Guess hace siglos que la tengo como una o dos veces me la he puesto una porque como no me gusta mucho así como el tirante ahora ya no antes quizás sí pero hoy hoy ya no entonces me la puse porque ahorita está haciendo calorcito y me acabo de bañar y además ando aquí adentro pero tampoco así como que no me gusta hacer el video con blusas así de tirantes les cuento rapidito qué creen ya he visto así como he visto que ya mi ropa ya como que ya voy agarrando forma otra vez porque yo estaba bien delgadita muchachas estaba bien delgadita y ya he visto en mis pantalones que ya como que me cierran un poquito o sea sí me cerraban pero se me saltaba el rollo y ya ahora siento que sí me cierran sí se me salta el rollito pero ya mucho menos ahorita traigo un short un short que ya no me lo ponía porque también o sea y luego la pierna en la pierna me quedaba todo estirado todo apretado de la pierna y no miren ya ahorita ya siento que se ve hasta flojito o sea no necesito hacer nada para que mi short de aquí de abajo se vea flojito y me cerró bien sigo teniendo un poco de rollito pero ya me cerró bien como que ya no me ajusta como porque para que se me salte hacia el rollo pero sí ya estoy bien ya estoy viendo que estoy un poquito mejor entonces eso es lo que les quería contar y me voy a servir mi ceviche miren muchachas yo por lo regular me lo como en tostada te lo puedes comer en un platito con unos chips o algo pero yo por lo regular como con tostada lo hago en tostada y yo compro de esta de esta tiene muy buen sabor está rica y es la única tostada de verdad que me ha gustado de todas las que he probado aquí entonces esa es la que yo compro lo único es que también están un poquito duritas pero crujientitas y saludos esta es la que yo compro y yo hago mi tostada preparada también le pongo mayonesa en Sonora se usa que este pones la tostada y le pones mayonesa sirves el marisco y lo acompañas con este aguacate están bien buenos los aguacates ayer agarré cuatro en la tienda estaban cuatro por cinco dólares después de una vez me traje los cuatro porque este yo agarro del grande y a veces estaba como dos y feria y ayer agarré la oferta recuerdan que lo hice jugosito si tiene caldito pero como yo me lo como así en tostada rebanaditas de aguacate yo me puedo comer un aguacate entero en una tostada o en una sentada a comer a mi me encanta el aguacate y además que es bueno además se dice que el aguacate es bueno es grasa buena para nuestro cuerpo eres baquetón ¿verdad? yo creo que amaneció como asustadito también ay que bonito mi tostadita así voy a ir sirviendo cada tostadita voy a platicar la anécdota de hoy miren este plato pues de todo el que hice ayer este plato me quedó aquí resulta que al hombre se le antojó llevárselo de de lonche y bueno pues si está bien porque ya empezaron a trabajar y empezaron a hacer trabajos entonces pues está bien no importa aparte que está haciendo calorcito y pues algo fresco y ya lo echó la hielera y le puso hielo y este se lo llevó todo se lo llevó y me dejó ese platito como ven dios mío pero está bien está ok pues vamos a comer y provecho para todos es lo que voy a comer una o dos hasta no sé con cuánta me vaya a llenar muy bueno muy bueno de verdad que somos reconocidos por los amigos porque hacemos el marisco bueno y pues es lo que somos de la costa somos de la del nivel del mar y pues ni modo que no comamos marisco ahora a doblar ahora a doblar ropa amigos ya terminé voy a doblar un poco de ropa y la que saqué del closet aparte que saqué una de allá de arriba hay que doblar hay que organizar otra vez de verdad amigos que yo pensé bueno a mí me gusta mucho usar la computadora y me gusta trabajar en la computadora entonces yo dije esto es pan comido ¿no? la edición a mí me gusta mucho hacer muchas cosas en la computadora en el teléfono donde sea y yo dije esto es pan comido ok entonces si lo hago lo hago rápido pero si tienes que tener mucho cuidado cuando vas formando clips cuando vas agregándole algo cuando vas este pues acomodando tu video si es un si es un pues si es trabajo amigos si es trabajo si cansa la vista si cansa cansa pues te cansas te cansa el cuerpo de estar allí este haciendo y todo y ya me voy con mi roquito porque ya está solito y yo por acá voy a ir a sentarme un ratito con él voy a sacar esto eso está sucio y me voy a sentar un ratito con él déjenme sacar esta basurita mira los tenis también le acabo de quitar la etiqueta entonces vamos con roquito vamos a apagar todo aquí porque está haciendo calor ok aquí tengo el abanico lo voy a poner para acá así vamos para acá con roquito entonces me voy a pelar una naranja para la digestión ¿qué pasó? ¿estás aburrido? ya me voy a sentar allí contigo ya sé voy a ver qué cosas tengo para un futuro si quiero hacer muchas cosas como también me voy a hacer mi cambio de look todavía no porque todavía traigo el café me he estado pintando las raíces y todavía este traigo el café no abrirá la tienda aquí aquí amigos no han abierto muchas cosas macy se está anunciando que abrirá las puertas en todos lados menos en california como ven como ven si es mi tienda favorita chucho que ladras son traes mira hasta trae la trompa llena de saliva mira como la trae la comiendo no tiene algo si yo le acabo de echar agarra la tablita roja afuerita hola chucho están bien bonitas las tardes se está poniendo muy las tardes bonitas pero en el día se pone calientito ya hoy mañana va a estar nada más así refrescando ya el domingo desde el domingo toda la semana un calorón amigos mucho calorón pues ojalá que nada más sea la semana me está lamiendo la rodilla por el hoyo pero sabes que me la crema me la me la crema le encanta la crema nomás me eche las manos y oigan les corrí con tal miren siempre me quedaron como rasposas como que si se me quieren pelar mis manos de la cosa que me eche allá las palmas ahora las voy a a ver de acá ahí va la cucaracha el panadero le voy a dar a ver cuando lavo las ventanas quitando la tierra ventanas por fuera ay amigo ya me metí porque ya empezó la novela estoy viendo una novela una novela que empezó de por allá de aquel continente y está muy bonita estamos siguiendo la trama ya se volvió loquito chucho mira chucho mira y ya me vine a sentar aquí y desde que empezó está muy buena está muy buena está muy bonita aquí la estoy viendo me vine de afuera ya se puso fresquito y este me vine a sentar aquí está fresquito pero está bien bonito y ya me vine a ver la novela a ver qué hacemos ahorita para comer algo digo yo hoy no hice de comer hoy hice hoy hoy nada más me comí el ceviche y ya ya ayer hice demasiado de verdad hoy organizé un poquito en la ventrase pero ya ya está bueno es viernes hola se pone loquito hola chucho hola chucho ya anda a dormir a dormir ay no no es temprano vecina es temprano vecina amigos aquí los dejo con otro video más que pasen una excelente tarde y nos vemos hasta la próxima bye bye chau 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 ¡Suscríbete al canal!